Hay un lugar en mi corazón Para mi Señor donde ha de morar Y Él con su luz me ha de iluminar Llena de verdad mi alma de salvar Cada día con las aguas de su río me lavaré Si hay peligro con la diestra de su mano escaparé Y estaré en Jesús confiado De mi Dios jamás le dudaré Música Hay una fuente que lo consuelo Hay una fuente que da perdón Cristo es la fuente venida del cielo Cristo es la fuente que lava al pecador Yo en su nombre seré mis manos Yo en su nombre seré mi voz Y en su presencia su pueblo nos gozamos Dando alabanza al altísimo Señor Música Con la diestra de su mano escaparé Y estaré en Jesús confiado De mi Dios jamás le dudaré Música Todos los pueblos jamás le dudaré Te alabarán y te alabarán Y te exaltarán siempre en alta voz Música Y las naciones te aclamarán Y te cantarán por tu gran amor Música Cada día con las aguas de su río me lavaré Si hay peligro Si hay peligro Con la diestra de su mano escaparé Y estaré en Jesús confiado De mi Dios jamás le dudaré Música 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 Gracias por ver el video.